¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura marca 23 grados centígrados y después del día de ayer una jornada intensa de calor de cualquier manera en la noche, el viento ayudó a que refrescar un poco las temperaturas y vuelven a amanecer la mayoría de estas entre 22 y 23 después de una jornada de intenso calor. Actualmente con un 82% de humedad en el ambiente, el viento que sigue soplando desde el oriente, desde el este sureste de hasta 11 kilómetros por hora, esto mantiene una mañana agradable. 22 grados para el Obispado, Guadalupe, Cadereyta, 22 para la Estanzuela, San Pedro, Santa Catarina, Las Cumbres y García y de 23 grados centígrados en San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Juárez. Esta mañana todavía las temperaturas son agradables, se espera que durante el día siga incrementando. El día de ayer a pesar de que se sintió fuerte el calor, aquí en el centro de la ciudad apenas marcó los 34 grados, hoy pudieran ser 35 en condiciones de cielo medio nublado, pero ya sabe que son temperaturas a la sombra, ya expuestos al medio ambiente se siente distinta la temperatura y sobre todo afectado por el área en la que nos encontremos. Por ejemplo, marca diferente la temperatura si hay asfalto, si hay cemento, si hay concreto o si hay pasto, por ejemplo, marcan completamente distintas las temperaturas. Por eso se debe de tomar la temperatura a la sombra para hacer una referencia de la temperatura del aire en la que nos encontramos y esta es la que se conoce como temperatura ambiente. Para mañana miércoles máxima de 34, 36 para el jueves y viernes, 37 para el sábado y 36 para el domingo se fija. Mantenemos una, pues digamos, constante en las temperaturas de los próximos días, en las condiciones de cielo muy soleado o algunas variaciones a medio nublado, pero no hay grandes posibilidades de lluvia y esto pues lo resaltamos porque en los próximos días no hay algún elemento que ayude a cambiar esta ola de calor, de intenso sol en todo el norte del país. Dices que estamos dominados por sistemas de alta presión y esto mantiene alejadas las nubes. Toda la actividad se concentra aquí sobre el sureste debido a la depresión tropical número 2 de la temporada en el Pacífico, que se ubica esta mañana a unos 220 kilómetros al sur de Salina Cruz, en Oaxaca, con vientos de 56 y rachas de 74 kilómetros por hora, se mueve hacia el norte, es decir, hacia la costa, hacia el Istmo de Tehuantepec, a 7 kilómetros por hora, por lo que se espera que se puede intensificar antes de tocar tierra y atención después cuál va a ser el trayecto. Si brinca por el Istmo de Tehuantepec hacia el Golfo de México, aquí puede agarrar una trayectoria completamente distinta. Así que mucha atención en los próximos días con esta depresión tropical que puede todavía incrementar a un ciclón, digamos, más fortalecido. Para Cancún, lluvia el día de hoy con temperatura de 28, lluvia en Veracruz con 32, en Acapulco 33, soleado en Guadalajara con 32, en Tijuana 25, en Chihuahua otra vez 39 grados centígrados, muchísimo calor, en Saltillo 28, en Dallas 32, algún chubasco en Macalén con 33, vea usted esa temperatura, Hermosillo 49 para el día de ayer en la tarde, estaba revisando las temperaturas y Hermosillo tenía 47, hoy esperan 49, así que un calor, pues, la verdad, insoportable. De la temperatura en 36 para Torreón el día de hoy, para Laredo 36, 33 San Antonio, 34 en Mazatlán, 24 en el Distrito Federal, en condiciones de cielo medio nublado, Tampico 31, a pesar de que el aeropuerto reporta a esta hora de la mañana algunas áreas de chubasco ahí cercanas, inclusive con nubes de gran desarrollo vertical. En Houston llegando a 30, en Mérida lluvioso con temperatura de 30 y nublado y lluvioso en Oaxaca con 24. 6.50 la salida del sol, 20 horas 27 de la puesta, 13 horas con 37 de total de luz de día para la jornada y este 5 de junio, cuarto creciente, a las 20 horas con 39 minutos. Continuamos con más información.